¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Queremos un voz! Castillo del dolor Esa rola Que dice Es una rola que iba a subir en el disco Del tributo a Luzbel Hace ya Algunos ayeres y que por causas Ajenas a la voluntad de muchos Ya no va a salir Nunca más Entonces era una colaboración Que iba a hacer Una colaboración acá de Magnus Que reescribió la música y llegó la letra Y ahora la sacamos En este disco porque la gente tenía que conocerla Tenía que saber qué es lo que hacemos Y sí, la vamos a tocar A continuación Este es el castillo del dolor Del dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 pero ahora sí, viéndolos a los ojos, viéndolos a la cara y agradeciéndoles que les haya costado mi hora de verdad, para mí eso no tiene precio y les quiero comentar que, hijo, para mí fue un regalo muy grande nunca en mi vida pensé que iba yo a ver al grupo náhuatl completo, con una de mis rolas favoritas con las que yo alucinaba que algún día iba a tocar como ellos entonces para mí significa mucho porque fue una generación como tres más para el día de mi vida pero este, qué chido, para mí es como un regalo haberlos visto y que ustedes estén aquí también ¿Quién me ama? vamos a cantar esta canción para todas las preciosas nenas lindas que vinieron y se las vamos a dedicar bueno, para todas las lindas, las mujeres del metal que nos acompañan a toda esta bola de gallanes en nuestras aventuras metaleras que mucho cariño nos vamos a cantar esta baladita como la mañana y el lindas de la brin tengo tu recuerdo tengo tu recuerdo, todo su venir busco tu voz, que de lejos me responde tu silencio vamos a olvidar de cual forma me responde que te va no sé por qué no sé por qué si todo era de yo era de ti si tu recuerdo en mi vida es como en este mundo el viento que mi corazón se descarga de pensar que volará y si todo era de ti 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 no sé por qué no sé por qué no sé por qué no sé por qué la verdad ¡Gracias! 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 otra 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 no hay quien para un mago no es cierto, si quieren otra a huevo a ver, digan yee! yee! yo diga, quieren otra, dicen a huevo quieren otra a huevo seguro si ahí está, quieren otra vamos a tocar Algo que les va a gustar mucho Yo creo también Porque es una remembranza De una banda con la que estuve anteriormente Hace algunos años Y que Paco Yescus y yo escribimos Se llama Bienvenidos Bienvenidos al infierno privado Bienvenidos 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 Bienvenidos